En el día de hoy les voy a contar a quién le debemos el libro Manual de Urbanidad y Buenas Maneras. Se lo debemos a Manuel Antonio del Rosario Carreño Muñoz, nacido en la ciudad de Caracas el 17 de junio de 1812. Fue un músico, pedagogo y diplomático venezolano, y también padre de la aclamada pianista y compositora Teresa Carreño. En 1853 publica su famoso Manual de Urbanidad y Buenas Maneras para Ambos Sexos, mejor conocido como Manual de Carreño, que enseña y adiestra al individuo en el manejo de las buenas costumbres, fundamental para la educación de decenas de generaciones. Si quieres saber más de este libro, dale al más, dale al corazoncito, comparte y sígueme en Instagram, arroba algo más y diversión. ¡Los quiero! En el día de hoy les voy a contar a quién le debemos el libro Manual de Urbanidad y Buenas Maneras.